Bienvenidos al curso de Reología. En este primer video vamos a repasar un concepto que espero que sea muy básico para la mayoría de ustedes. Y a medida que vayamos avanzando en el curso vamos a ver conceptos cada vez más y más complejos. En este primer video vamos a repasar cómo podemos nosotros sumar fuerzas. Es algo muy sencillo. Vamos a empezar con un caso muy simple, bidimensional, en el que vamos a sumar dos fuerzas, la fuerza F1. Recuerden que los vectores se van a anotar con una raya en la parte superior, más la fuerza F2. La suma de esas dos fuerzas me va a dar una fuerza resultante. Una de estas fuerzas va a tener una componente en X. Vamos a utilizar este marco de referencia. Entonces esta fuerza va a tener una componente F1 de X. Vean que no estoy poniendo la raya en la parte superior debido a que esto es un escalar. De tal manera que la fuerza resultante va a tener una componente F1 de Y. Y por esa parte vas a tener la componente F2 de X. Y la componente F2 de Y. De tal manera que la fuerza resultante va a tener F1 de X y F1 de Y. De esta forma este vector resultante va a tener las siguientes componentes. Me va a tener que la fuerza resultante, yo la voy a poder escribir de la siguiente manera. Como. Abrimos paréntesis. F1 de X. Más. F2 de X. F1 de Y. F1 de Y. Más. F2 de Y. Esto también lo podemos expresar como la magnitud del vector. Y un ángulo que va a ser este ángulo teta que vamos a calcular en un momento, voy a calcular este ángulo teta. Y la amplitud del vector la podemos calcular de la siguiente manera. Regularmente utilizamos unas barras verticales para indicar que esa va a ser la magnitud del vector. que va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. De la siguiente manera. Y esto elevado al cuadrado más F1 de Y. Y esto elevado al cuadrado y la raíz de este número. Ahora bien, el ángulo teta. Yo lo voy a poder calcular de la siguiente manera. Como el ángulo cuya tangente. El cateto opuesto, en este caso, va a ser igual a F1 de Y. F2 de Y, dividido entre el cateto adyacente, que va a ser F1 de X, más F2 de Y. También es un concepto muy claro que espero sea familiar para la mayoría de ustedes. En el próximo video vamos a ver el concepto de momento. ¡Gracias! ¡Gracias!